¡pinela,pinela! Loco que pasa coño Cuántos peluches y cuánta leche peluche de día Cuántos peluches y cuánta leche peluche de día ¿Cuánto peluche peluche peluche? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches de día? Peluches de noche. ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches? Hay que la que hace obligado. Yo no sé si es 10 vietas. Pero hay que frenar alterado. Encontré que soy un tigre, ella me tiene afechao. Estoy atrás de la más buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Luego salí pa' la calle y vine pa' estar atrolizado. Había unos cuantos peinatas, lo dejé botado. Hiciendo un clavón que tenía. Lo encontré desbaratado. ¿Cuántos peluches, ni cuánta leche? Ya vas pa' un vuelo en nada. ¿No más pa' que se la eche? Le dije que aproveche que en la nación tengo party. En la maricona hay milita. ¿Cuántas peluches, ni cuánta leche, peluches de día? ¡Pum! La mafia china, los rolones. ¿Eh? Me necesita, Carlos. Felicidades para Roger que está de cumpleaños. ¡Es mentira! ¡Ay, loco, coño! ¿Qué pasa? ¡Ay, loco, no va a seguir! Digo, opa, ella tiene una chapa grandota, maniática. ¿En serio tú eres la que me da nota? Mi soso yo te hable, una pelucha que boca puero taquilla. Usted ya aprende. ¡Ay, loco, coño! ¡Ay, loco, coño! A ti, ganá, te amo porque me gusta. Kédate en fratelita. Así te ve coqueta. Y ya te deché, ti déjame, mete una teta, a mí me gusta natural. Y me di cual, si viene hecha. Es lo mismo todo, va clase, y así te derecha. Tú quieres miles, si te limpiecita se te echa. Obla todo la derecha, que te vuelve en el baño. Ando con lo bastante. ¡Ven partido y en detalle! Tengo cuarto, te enseño, me encanta hacer paquete. Te amando en el hueito. Y te amándalo, tu arrete. Que te quede a tus cruces, hasta que yo te paquete. Junto conmigo lo digo yo. ¡Cóquete piquete! ¡Vamos! 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 Poncelos de cabeza, una calle que me tiene en el sm Merco una pata de jamón , yo soy a lo que ella diga , me llevé de la emoción si vuelve a cruzar el bar,ıldıjavese dergo ella es una chantilinda , lo que pinta un maniquí el hombre tu cuerpo que me tiene atravezcil si que yo me la vene tuve que jala los míos , la tuya se la ped Sul yo te tiemblo de lo mismo es porque hubo ocasiones yo sabías que nabababuena es que amand Naomi tanto así Para que te depure, digo así la tipa así Te voy a comprar todos los perfumes De los perros en la boutique Ay, ay, ay ¡Uva! ¿Y cómo tú lo mates? Presaca, piñaca, pera ya, dipe ya Mamichula, con choque tú ¿Cuánto que vale, mamita? Dime lo que vale Pa' cómprate de una vez, mamita ¿Cómo es lo contame? Sí Cuy, que la sigo enrolando los chukis, mamito Es nadie confioso y el contramando Tengo cuatro diablonas ¡Uva! ¡Uva! ¡Ey! ¡Uva! 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 ¡Uva record! ¡El mejor del planeta! ¡La pura de siempre! ¡Brutal! ¡El manga que pega! ¡Nuevo rico! ¡Hace dinero! ¡Ese es mi delito! ¡Dios no se olvida de mí! ¡Por eso no me mortifico! ¡Me evito en baja! ¡Salonqueta de granado! ¡Cambién sé lo que se siente! ¡Viví la vida burlao! ¡Alta gama! ¡Nuevo rico! 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 Desde ese marquito, mire el lío en la calle Y verás a los platicos Me estoy buscando Como que vendo perico No me pueden hallar Tengo legal lo que tráfico Vengan en mi contacto A la ruta por Puerto Rico Estoy que como por entonces No siempre tengo mentiras Nuevo Rico Hace dinero, ese es mi delito Dios no se olvido de mí Por eso no me mortifico Yo, me vito en paz Hace lo que está de granado También de lo que está de 10 Vivir la vida burlao Alta gama, nuevo rico Regan campaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan campaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan campaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan campaña, mucho más rico Alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, alta gama Alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, la misma gente sabe que no es drama El tejido, milanela, la soquita y la cubana Yo, lavo la plata, doy la puerta, la manzana Estoy burlado en un nivel que es lo que me dan la gana Me meto pa'l blog que me dan lo mismo todo Eso está dentro de mí, lo sabes tú el que lo vivió Wiggy que no falte de boli Trae un bloto en la grama, la patilla Voy pa' la 42 Es mentira Tengo respeto de los tiguerones Tengo en los cuartos la tarde y las conexiones Me quiemo entrando en los callejones Yo sigo siendo un tigre Por ejemplo, en la alta gama de patrones Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, Alta gama, Alta gama Alta gama, Alta gama, Alta gama Margey, gol, bombo que el saco Amo a esto, amo a esto, amo a esto, amo a esto Amo a esto la bocina la bocina la adrenalina vamos a prender la bocina en el tallo mario quiero sentir la adrenalina en el maniquí, apremelo de la vitrina que estoy loco por el centina Rudy Calle me saca la bocina Molly Bayer, esas son mi medicina la doblé en el baño y yo comienzo la cortina ¿quién te dijo que su experto se lo llevo su opinina? ay hombre rin si tu fuera otro ay hombre ay vatidaje hay que lo que es guaguaguaguay la calda ahoras tu sabes que lo que diga la que es lo que diga la que es lo que diga la que es loqu ed made la que es loqu edil la que es lo qu intrigued hasta que se explote el mundo Hasta que se explote el mundo, hasta que se explote el mundo, pásame la mole, los cigarros y una yumbo. Hasta que se explote el mundo, pásame la mole, los cigarros y una yumbo. Los cigarros, los cigarros, los cigarros, los cigarros, los cigarros, los cigarros, los cigarros. Los cigarros, la tipa de mi side, yo estoy paso de mano le damos a la keypray, para tener el colomado, tú no voy que estoy rulay, quiero una cara de feeling y me dejo color light. Yo ando en la calle violando la ley, tengo el marito tribu y también amor de rey, la cara de los frayos, pa' mi tibio escrito rey, yo te subo la nota como una fila y play. Yo en la fiesta, quieren chocar conmigo, que yo no ando en problemas, yo he dotado el efectivo, que ya ponen una vuelta, yo tengo que piso fino, yo estoy sin ti, no lo mismo. La señora L graphics, los agujina, la que es loki, que es loki, que loqu ita, la que es loki, la que es loki, que lo online. Yo estoy横 y ya de orang semi Y ya may m murdered locos pero enческиilla Y ella me matino el coco, los gigante en uno kruporta, y yo piso bailar los popi, no qui, no qui ella. Y ella quiere con el bot, yo baila y hasta que te calca el mundo, rey 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 hasta que te calca el mundo. ¿Qué es eso chico? Yo me estoy grabando traductoros del vlog que siempre están vaciando, el Minuts tiene el cajón, tiene el piquete . Mírale el tumbado, te la gorra hasta lo arrete . Me puse un peli, le quiso por el piquete, un sabor lo peido, me doy un papel . Pam, 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 po. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? La que es lo que dice, la que es lo que dice, la que es lo que dice, lo que dice. la que es lobinique, la que es lobinique, la que es lobinique. Blue Lion которante pro del mundo Lula y Lula y hasta que te explote el mundo. Másame el amor y los cigarros y una jumbo. Lula y hasta que te explote el mundo. Másame el amor y los cigarros y una jumbo. Colombia, la chuchita. Me robó que cilindraje. Un melateo. Carleto en la 4, 2. Dónde usted en la familia y familia. Nueve, no hay lo menores. En la exceso. No. No se condena. Mása para que no se condena. Mi palomote. Camila. No se condena. Camila. La familia en la familia, la familia en la 92. Po, 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 po. Po, 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 po. Po, 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 po. El Po. Rete,ete,ete. Cuando perdón a las 40 o a las 41, primero en una ronda para que perdón a las 40. Pau, pu, 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 pu. Cuando perdón a las 40 y a las 42, primero en una ronda para que paile con él. 也 Founded by feel el medio de la calle la calle temprano Se empezó a desagatar, dejó la doña Cota y flora para el 4-2. La bruza veíta todo, despacha con un reloj. La maná renace con el sueño de Mangula Club. Yo entrando por la piña del tiempo de Bulldog, en el último barrio la policiata nos cachó. Tú tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Si me falta, le juego hacia esa pared de 32. Siento la turbulencia en el barrio, no se escribió el video del infeliz. ¡Voy a la pobre que se grabó! Pero no en la 40 o en la 42, me hacen una ronda pa' que baile con él. ¡Po, po, 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 po! Cuando vayá pa' el Colombia, bueno, es emotio chupita. Si me hacen una ronda pa' que baile con él. ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! En la 30, Colombia, bueno, es emotio chupita. La nena está mezcada con. Escúchale, tapita. En Villa Juana también, guito rey. Yo pasé por la guatura y yo te ponga en la play. Enrola un fino pa' subir la nota. Pa' dale con el bot con los putes, yo rey, pa' te digo. Enrolado un fino por subir la nota Por darle con el toque a la muna que arriba te pido Y dice, po, el toro me dijo to La chica es una mala, una perversa, le di en to Pero eres 4-2, Dios mío, ni cuenta de lo Relamos con Ozuna, el movimiento se asustó Y vamos ni está tirando los pasitos de la yo Sonando en Dubái igual que la 4-2 Y dice, po, 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 po Y ya se puso los lentes porque la nota le subió Y dice, po, 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 po Sonando en los patios, algo que ya se cumplió Soy el prester, la para, mala mía, el que no confió Soy el señor movimiento, el que transformó el tema Esa choría me tiene rápido como un pedazo, bro Cuando baila hasta abajo el baile lo descontroló El noviecito tuyo no la tiene como yo Mis menores meten miedo en la rap y en la 4-2 Besando alante de los monos como el de carnicería Y en lo que no se duerme en la noche piensa el día Es que lo puedo aplaudir, si no se pellecería Si se me mira otro, pego otro otro día Y digo, po, 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 po Los bobo no son de nadie, si no te lo resolvió Y dale, po, 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 po Y la debo pa lo contrario, manito, la fuerte dio Y el pitoreo, la balanza, la music, vestimos claro Roche y me paso el balón porque degolla en el oro Y no te pago, no te pago, no te pago, no te pago Y te pago, no te pago, no te pago No te pago, no te pago, no te pago Y que me importa a mí no sonar por la emisora Porque canto lo que vivo, me censuro en corona Que cambie mi palabra y que me alinea, oye, ahora sí El bajo mundo ya ha sido la controla Póntame, póntame, póntame en 4 Mudo diablo por la molisa chapas, te la maltrato Póntame, póntame, póntame en 4 Bándido, las mujeres me aguantan por mi dinero Al mundo vinada para ella, sin capilas de cuero Debo la hierba, si yo yo dejé el jeepero Tengo oro en el cocote, como que rompí uno entero. Me escuchan en Huachupini, lo tienen gero. Te lo fraile y hago burtón, como que soy lo peinero. Tú hay que invoca, 30 manqueteros. Papá, Dios, dame esa luz. Yo me todo compáselo. Pelotero no, pero aprende a pichar. No le enseñé la molla. Eso no va de mallar. Van un contato con su vida, con pajar. Yo sabía que algún día la vuelta se iba a coronar. Yo me crié volando plato. Volando paliza. No puedo cabirle rompen. Pa' mí no había puertas cerradas. Yo soy un vagabundo. Me da igual tu gatoja. No pere sumar esta vera. No pere sumar esta vera. Salud, what's up, Roy? Yo le pongo ahí.